Me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado Me tiene enamorado, me tiene ilusionado, me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado A lo serio que cuando te veo, tú estás bien buena mami te deseo Me dan ganas de tocarte, de paso besarte, agarrarte en la mano y conmigo llevarte Conmigo llevarte Conmigo llevarte Anota mi número si quieres baby mama Y cuando tú te sientas en confianza entonces tú me llamas Salimos a bailar, seguro que te entretengo Sé que va a pasarla bien con el bonche que tengo Un poco de pana loco pero es un bonche sano Podemos hacer un barbecue en la casa de mi hermano Para hablar de los dos y así mejor conocernos ¿Quién quita que en tu casa yo mañana sea el género? Me enamorado, me tiene ilusionado, me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado Me enamorado, me tiene ilusionado, me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado Aroma de Dolce y Gabbana, cutisano como el de Madonna Deja que le cuente a todos mis panas Que yo conocí la mujer más bonita del mundo Y que me puso loco solo en un segundo Es que te ríes, no es vacilando, tú sabes que así es Heavy pero es pa' que tú confíes Mike cuál es tu nombre porque veo que tú no andas con un hombre Y preguntarte lo que a mí me corresponde Conmigo llevarte Conmigo llevarte Me tiene enamorado, me tiene ilusionado Me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado Me tiene enamorado, me tiene ilusionado Me tiene bien flechao Que yo jamás quiero que se vaya de mi lado Wow, wow, wow Wow, wow, wow